Hola Miguel como estas? Javier Mota, bien y tu? Aquí con otro test drive aquí en California, Miguel Cortina de Motor Trend en Español como va el sitio Miguel? Vamos, vamos bien, afortunadamente ahí va creciendo. Buenísimo y aquí estamos ahora con un auto made in Mexico, aunque no se habla en inglés porque es el GPS, pero efectivamente el Kia Ford de hecho en México y el Kia realmente le ha ido muy bien los últimos tiempos. Estamos celebrando que hace apenas la semana pasada se que sacó el lugar número uno en el concurso de calidad inicial de J.D. Power. Eso es realmente increíble porque superó nada más y nada menos que a Porsche, nunca una marca no de lujo había ganado ese premio. Realmente habla mucho de lo que ha mejorado esta marca y algo que mucha gente todavía tiene esa percepción de que estos autos no sirven. Y sabes que a mi me llama más la atención que Kia lleva en el mercado americano 21 años, 20 o 21 años y si lo comparas contra otras marcas como Toyota, como Honda que llevan muchos más años participando en el mercado, no logran posicionarse tan arriba en este estudio que es totalmente independiente. No hay nadie que esté ahí metido en que haya mano negra para... Sí, son los propios consumidores, creo que más de 80 mil que participan y les preguntan, creo que son 233 preguntas sobre todos los criterios del auto desde la calidad, los materiales, el diseño y sobre todo ahora con estas cosas nuevas de tecnología, el GPS, lo que estábamos probando hace rato que es incluso control inteligente con el sistema de Lane Keep Assist y que realmente el auto no se maneja solo, pero... Hace mucha de la maniobra por sí solo, todos esos sistemas no es que no funcionan inicialmente, sino que a la gente le cuesta trabajo aprender y Kia ha implementado mucho de eso en un auto no tan caro y lo ha hecho con una forma que realmente es fácil de operar, ¿no? Que es este, es el Kia Forte 2017, que no es totalmente nuevo, sí recibe mucha tecnología nueva, como es lo que hablaban los sistemas de seguridad, también tenemos ya Apple CarPlay y Android Auto en el sistema de infostenimiento. Sí, que eso solamente se conecta el cable y aparece en la pantalla realmente ya uno puede hablar con Siri, las indicaciones y realmente otra tecnología más que hasta hace muy poco uno no pensaba que estaba en un auto de tan bajo precio. Sí, y en un auto compacto también, ¿no? O sea, ya no es, es un auto que a lo mejor este, el Forte puede ser si te estás graduando de la universidad o algo así, se convierte en tu primer auto y es un auto que empieza en los $16,800 dólares. Sí, sí, y el máximo precio que uno puede pagar por este auto son $26,000, en un segmento muy competido también, pero otra vez, ya con $26,000 dólares tienes tecnología realmente que antes solamente estaban los de lujo. Exacto. Otra cosa que también cambió fue el frente del coche, la parte exterior, frontal del auto es nueva, sigue portando esta parrilla de nariz de tigre, como le llama Kia, ¿no? Tiger Nodes, sí, Tiger Nodes. Y ahora es un poco más moderna, por así decirlo, está más pegada a los faros, los faros son nuevos también. Con el ID que también le llama mucho la atención. Entonces sí, es un cambio de mitad de ciclo, como le llaman, la marca no es una nueva generación como tal, el motor sigue siendo los mismos, ¿no? Sí, tienen tres motores, uno de 146 caballos, uno de 164 y el turbo de 200, un caballo que es más que suficiente para este auto, ¿no? Sí, que ese no está disponible para el sedán. Sí, todavía ese está en el Coupe y en el 5 fuerte del hatchback. Exactamente. Y este es el de 164 y tiene modos de manejo, tiene tres, ¿no? El normal, el eco y el sport. Yo lo manejé y me pareció adecuado, no es un auto deportivo, obviamente, pero maneja muy bien, la dirección me ha parecido bastante sólida. Creo que más los cambios que cuando están en la configuración de sport, en el modo de manejo sport, están más asociados a la caja de cambios, que te mantiene las revoluciones un poco más altas. Y la aceleración y eso no se afecta tanto. No, no, pero al mantener las revoluciones entre las 2.500 o las 3.000 revoluciones por minuto, te mantiene un sonido del motor un poco más fuerte. Si quieres pisar el acelerador, no tarda un poco más en hacer el cambio hacia abajo el motor, sino tienes ya una aceleración un poco más continua, más fluida. Entonces, esos son realmente los cambios. En modo eco, la verdad, no lo he probado porque prefiero manejar un poco más deportivo que hablar gasolina. Y el modo normal, pues se maneja de manera normal, ¿no? Bueno, los cambios, esta es una nueva caja de cambios también, en 6 velocidades automática, que de por sí ya la anterior, la que estaba en el Ford actual, en el Ford 2016, a mí me parecía muy buena. Y esta creo que la he sentido un poquito mejor, quizás si haciendo los cambios un poquito más suaves y más precisos. Y otro tipo de cosas que han mejorado mucho, en realidad el diseño en general, el interior del nuevo sistema de entretenimiento con la generación 3 del sistema Hugo. Bueno, hay muchas aplicaciones ahí, lo que decías, Apple CarPlay, Android Auto. Y el diseño en general, los materiales, a mí, bueno, otra vez estamos hablando de un auto que en lo máximo va a costar 26.000 dólares. Y realmente es un auto que llama la atención por lo bien que está hecho, ¿no? Sí, hay materiales, el volante se siente muy bien, la verdad, tiene un cuero, un tapizado de cuero bastante bien. O sea, ya me estoy pasando aquí de nuestra salida. Tenemos que salir aquí en nuestra próxima salida. Estamos aquí en San Francisco, o en realidad es Sausalito. Y estamos llegando, esto es justamente antes de entrar al Golden Gate. Y estamos aquí manejando a una velocidad de 65 millas por hora, casi 70. Sin embargo, la cabina es bastante silenciosa, lo que habla también de la buena calidad de los materiales. Y de la insonorización. Sí. Así que un buen auto y la novedad, como decíamos, este es el primer auto que Kia fabrica en México. La planta que está cerca de Monterrey, en Nuevo León. Y otra buena noticia, ¿no? Que da la industria automotriz sobre México. Exacto. Esa es de las pocas noticias buenas que salen de nuestro país, desafortunadamente. Pero qué bueno que tantas fabricantes se estén metiendo a México. Y está Kia, que acaba de abrir esta planta en Monterrey. Bueno, Honda abrió en Celaya hace como dos años. Audi está construyendo. BMW empezó a construir la semana pasada o hace dos semanas en San Luis Potosí. Así que México cada vez se va posicionando más fuertemente la industria automotriz. Y como decíamos, pocas buenas noticias. Así que la industria automotriz es una de ellas que está dando buenas noticias en México. Buenos resultados. Esta es la planta de pesquería que apenas fue inaugurada hace un mes o tiene poquito. Y el auto, el Forte, sí llegó primero al mercado mexicano. Ya está hecho ahí. No es que se tarde más en llegar ni nada, como fue el caso para acá. Que además, este es un segmento que es para México o para Latinoamérica. Es muy, muy fuerte. Para los hispanos en Estados Unidos también. Pero aquí en Estados Unidos, en general, el auto compacto es más chico que el midsize, por ejemplo. Bueno, nosotros manejamos el Elantra, ¿no? Que equivale a la Optima. No, equivale a este, al Forte. Exacto. Así que, exacto, el Elantra equivale al Forte. El Sonata es el que equivale a la Optima. Exacto. Y, realmente, aquí vemos otra vez la colaboración. Aunque aquí en Estados Unidos, no es que estén peleados, pero compiten fuertemente Kia y Hyundai. Pero otro gran ejemplo de cómo estas compañías coreanas siguen avanzando. Y, honestamente, a todo mundo que está viendo el video y todavía tiene esa mala impresión de Kia. Yo, por lo menos, no sé cuál es tu opinión. Yo sí los invito a que, por lo menos, le den la oportunidad de probarlo. Y, como en mi caso, se van a... Bueno, en mi caso ya no, porque he visto muchos modelos en los últimos años. Ya no me sorprende. Pero quien no ha visto un Kia de hace 10 años para acá, yo creo que ahí sí se sorprende, ¿no? Sí, sin duda. Los plásticos duros ya se acabaron. Los malos materiales ya se acabaron. Esa... Tenían esa... Casi desechables. Exacto. Keep cars. Era lo que decía incluso Earth en la presentación. El vicepresidente de Producto de Estados Unidos nos decía que tenían esa fama de hacer autos baratos. Claro. Que hoy ya no es el caso, ¿no? Hoy ya son autos de muy buena calidad a un precio accesible. Y ya la gama que tienen en Estados Unidos es una gama muy amplia. Se siguen expandiendo. Ahora vienen los vehículos híbridos. Híbridos, plug-in hybrid. Con el nido. Con la tecnología que tú demostraste del... El cruise control inteligente, el lane creep assist y todo eso, eventualmente también Kia está llegando a la tecnología de conducción... Autónoma. Autónoma. Sí, que por cierto, este es el primer Kia que trae esta tecnología. Y curioso que lo empiezan en un modelo del... Este es el segundo modelo. Por debajo está el río y luego viene este que es el Forte. Así que interesante que lo introduzcan en un modelo no de los más caros de su línea. Exacto. Exactamente. Pues ahí lo tienen, el Kia Forte Made in Mexico. Y aquí manejado por Two Mexicans en Estados Unidos. Bueno Miguel, visiten a Miguel en Motor Trend en español y también en inglés porque Miguel ya ha hecho su debut en inglés. Así que lo pueden encontrar en los dos sitios. Así que felicidades por eso, Miguel. Gracias, gracias Javier. Es un placer servir antes que nada a la comunidad latina en Estados Unidos. Exacto. Así que Motor Trend en español con Miguel Cortina. Nos vemos la próxima a ver qué otro auto nos toca manejar. Nos encontramos por aquí en las carreteras de Estados Unidos o cualquier otra parte para otro teléfono. Hasta la próxima. Bye. Chau.